Hola amigos, el día de hoy en Papelería Golden les vamos a enseñar como fabricar una cascada una maqueta muy fácil de hacer y muy rápida recuerda que en Papelería Golden puedes mandar a fabricar la maqueta que necesites para colegio o universidad todo en tiempo récord con los mejores productos, tenemos domicilios para la ciudad de Bogotá o envíos a cualquier parte del país vamos a comenzar con una madera de MDF, esta va a tener las medidas de 50 cm x 35 cm cortamos pedazos de icopor y fabricamos primero la montaña, el tamaño que nos parezca más conveniente aplicamos silicona caliente y pegamos la estructura de nuestra montaña colbón lo diluimos en agua y con esto vamos a crear papel maché con papel de cocina vamos a pegar el papel de cocina y sobre esto con un pincel vamos a aplicar el colbón con agua esto nos va a dar la textura de piedra de nuestra montaña ¡Gracias! 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 después de forrar perfectamente toda nuestra montaña con el papel de cocina y el colbón comenzar con la pintura comenzamos con un café, esto es un color ocre y vamos a pintar toda nuestra montaña en las esquinas de la parte derecha vamos a comenzar con café mucho más oscuro un café oscuro que le dar la apariencia de sombra después de esto una capa de negro en todos los bordes igualmente a la parte derecha todas las partes derechas esto nos va a dar una sombra en nuestra maqueta en todas las esquinas vamos a aplicar un verde esto va a dar la apariencia de moho en nuestras esquinas continuamos con la parte de abajo de nuestra maqueta con licor por hacemos la base igual forramos con papel de cocina y sobre este pinceladas de colbón en agua después pintamos de café oscuro y un verde claro los bordes con verde un poco más oscuro después de pintar todo le aplicamos una base de blanco esto nos va a dar la apariencia de nuestra estructura de piedra comenzamos pintando el lago esto es pintura azul aguamarina y en los bordes vamos a aplicar uno un verde pero un verde oscuro para darle profundidad a nuestro lago la apariencia de agua de nuestro lago va a ser con silicona la silicona para pegar vidrios esa silicona la que pegamos o la que aplicamos para dar la apariencia de agua comenzamos a hacer la cascada esta cascada la hacemos con silicona caliente con una pistola de silicona caliente y comenzamos de arriba hacia abajo muchas veces para que quede la cascada la apariencia de agua cayendo con acerrín de varios colores uno claro uno más oscuro vamos a dar la apariencia de pasto de moho en nuestras montañas entonces utilizamos varios colores de acerrín el último mucho más grueso y más oscuro comenzamos a poner las palmeras ponemos varias palmeras unas abajo otras arriba y por último decoramos a nuestro gusto en mi caso le puse unas chozas unos carritos pero la pueden decorar como ustedes quieran queda muy bonita la cascada y el lago que la pueden fabricar cuando ustedes quieran de una manera muy fácil y rápida recuerda que en papelería golden puedes mandar a fabricar la maqueta que necesites para colegio universidad todo en tiempo récord con los mejores productos tenemos domicilios para la ciudad bogotá o envíos a cualquier parte del país nos puedes contactar por los teléfonos que aparecen en la descripción del vídeo o por la página web papelería golden puntocom